Es que nos tiene que bastar ver a Rufián celebrarlo, a Irene Montero y a Rovira. Eso es lo que decía Leonard Cohen, dice, a veces si no sabes con qué lado debes estar, fíjate quién está con el otro. Está claro, entonces vemos a estos señores que son los amigos de Maduro, de los castristas y de Irán, esos grandes defensores de los derechos humanos, celebrar la sentencia de Estrasburgo, pues ya les digo, yo no respeto esa sentencia de Estrasburgo. No estoy de acuerdo, Ciudadanos y Partido Popular dicen, respetamos la sentencia de Estrasburgo. Yo no respeto esa sentencia, porque en Estrasburgo, además, es donde el que ha estado dirigiendo la posición española ha sido López Guerra, el número dos de justicia con Zapatero. Vean en la cara, porque de este hablaremos mucho. Tenemos la imagen de Luis López Guerra, famoso magistrado de origen político indubitado, el socialismo, salió del Ministerio de Justicia de Zapatero, llegó allí, no trabajó en absoluto para que no descarrilase la doctrina Parot, y ahora parece que tampoco ha querido, está a punto de dejarlo, porque ya está nombrada su sustituta, ya sabéis, etcétera, pero antes ha querido dejar este regalito en castigar el esquema de lo que es el sistema, el Código Penal de España, para entendernos, y los tribunales y sus sentencias españoles. Claro, estamos bajo los efluvios de la actividad de López Guerra, que era el que estuvo el ministro de Justicia en número dos con Zapatero, y que es el que da lugar a la indemnización de los etarras de la T4, a la delegación de Parotti con carácter retroactivo, al tema de Otegi, a la protección de Otegi. Este es López Guerra, este es el que ha estado detrás de todas esas sentencias, este es el que dice que la Guardia Civil hace maltrato contra estos terroristas, y continuamente, y además, no estoy de acuerdo en que esto es para proteger a todas las actividades políticas, no, proteger solo las de determinadas ideologías, porque yo estoy seguro que va a un partido como Vox de activista a la calle, y seguro que nos condenan, porque claro, nosotros somos... No, claro, montáis una plaza pública, quemáis unas banderas de un determinado signo, delitos de odio, todos detenidos, eso no lo duda nadie. Y luego tenemos que oír a la tal Martí, este compañero de Rovira, decir que claro, ellos lo que quieren es que cada vez que un español pise Cataluña, y se hagan piras, se hagan piras en llamas con los retratos de los reyes. Lo cual dice mucho de sus complejos también, de esa gente. Ya está, ya está, entonces yo no respeto esa sentencia a Estrasburgo, no soy como Ciudadanos y Partido Popular, porque además dentro de unos meses, cuando tengamos alguna otra sentencia en Estrasburgo por el tema de Cataluña, a ver qué dice el Partido Popular y Ciudadanos de Estrasburgo, a ver qué respeto le merece, habrá que hablar de esto entre un tiempo. Depe, de Gerona, es amigo de Puigdemont, y se frota las manos, se pone esta toga que llevan tan 18 sesca de los tribunales de justicia antiguos, ¿verdad? Y desde allí dice, bueno, ahora van a ver, aquí estoy yo y verás tú cómo, tra, tra, tra. A esto le sumas que el enviado de Zapatero, cuando se trata de jorobar al Estado español, se apunta a lo que sea, porque ya saben ustedes que la piedra filosofaria angular del gobierno de Zapatero fue todo lo que nos daña nos es útil a los del PSOE para volver a gobernar. ¿Era así o no era así? Bueno, pues este es el tipo, ahora ya saben quién está detrás de estas sorpresas que nos va a ir dando más. Usted ha apuntado antes que van a venir sentencias, sí, sí, sí. Claro, pero es que hay alguno más como Casadeval, es que hay un tal también Pere Pastor Vilanova, que también es un andorrano magistrado, que es el que ha defendido que la Guardia Civil torturaba a la gente en Cataluña cuando las cargas policiales en los colegios. Defendía que torturaba y al final eso se queda en malos tratos. Es que deslegitiman el uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil, que nos está defendiendo a todos. Es que quieren desmontar los pilares de nuestra sociedad y lo que necesitamos para ser defendidos, como es la Guardia Civil. Y por eso es... Con estas tácticas se les retratan ellos. Sí, sí, eso me hizo oficio. Mantener una posición política desde que quemo la imagen de alguien como deseando la muerte, la extinción, se está retratando ellos. Bueno, pero esto alimenta a algunos que no debemos dar a ir. Alimenta a los que dicen que aquí no hay democracia, que hay opresión. La libertad de expresión no es para todos. Si yo digo que hay que cerrar las mezquitas a la fista, a mí me acusan de un delito de odio. Si yo voy a una manifestación de feministas que he ido con una pancarta diciendo protección para las niñas y los niños, a mí las femen me pegan. Y nadie lo critica. Si yo digo que efectivamente no se pueden quemar fotos de una institución como es la corona, yo soy una... Es que no, no está. No, no, si lo estamos viendo todos. No, pero la realidad es que la tendencia que hay ahora mismo es a amordazar a unos y a permitir libertad de expresión a otros. Yo no creo que sea la tendencia. Y en las redes a nosotros nos dicen, a mí antes de ayer, ojalá Monasterio te pongan una bomba y ojalá de huella... Y lo dicen y ahí no pasa nada. Las redes es que... Eso le dicen algo a Irene o ayer, entonces libre eso, claro, es un ataque a la... Las redes son un caldo de cultivo propicio para atacar desde la delimato. Pero se están creando asociaciones, algunas, como islamofobia, todas estas, que solo apuntan a unos, pero en cambio no protegen a otros. Estamos haciendo aquí dos líneas y yo creo... Yo creo que el pensamiento de la ciudadanía va más allá de los actores. Muy interesante ese punto de vista, no estar sujeto a la crítica política. Claro, efectivamente, y no se define políticamente lo que hace el rey, es la defensa de nuestro Estado de Derecho y de la Constitución, nada más. Y lo que dice en su discurso el miércoles es que ya se han dado todas las condiciones para que el gobierno actúe. Pero es que lo que queremos es acabar eso, lo que queremos es acabar la Constitución y el Estado de Derecho. Y lo que tenemos que defender ahí, y lo que tiene que respetar Estrasburgo, es la institución de la corona. Claro. Esa es la clave. ¿Qué es lo que decía el fiscal Gordillo también? Bueno, y los que no tienen que entender, y los que no entienden, por desgracia, los que están sufriendo, son las víctimas del terrorismo, que han visto cómo los asesinos terroristas estaban en la calle por Parot. Esa es la primera que... Entonces, claro, es que aquí hay muchas víctimas de estas sentencias. Y tenemos que acordarnos todos... Sí, pero lo que sí es cierto... No es Parot exactamente, no es la retroactividad de la doctrina. Sí, 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 pero eso sí que no... Pero lo que sí es cierto es que si se pronuncia un tribunal que hemos aceptado, cuya jurisdicción nos afecta, y que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si hemos aceptado estar ahí en la Unión Europea, y hay una institución que vela para que esos derechos humanos se vigilen, se respeten y se diriman... ¿Podremos discrepar? Podremos discrepar, pero... Eso es libertad de expresión. ¿Podremos discrepar? Hay que aceptarlo, es decir, que no te puedes desprender... Pero que no podemos estar... Esto sí, claro, pero... Es decir, para esto sí, para esto no. Porque, entre otras cosas, casi todas nos van bien, la inmensa mayoría. Claro, pero es que también vemos al señor Méndez de Vigo acomplejado pedir perdón por las cargas policiales, y ahí estamos quitando la autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde estos tribunales acusan a nuestros cuerpos de seguridad de, se atreven, un magistrado a decir, de torturas, y luego queda en malos tratos. Es que esto es muy peligroso, porque esta semana, que hemos visto, por ejemplo, lo de lavapiés, esos policías nacionales que nos están defendiendo a todos, cuando les están tirando adoquines, ¿qué pensarán de estos tribunales que les acusan de malos tratos cuando van a detener a un delincuente? ¿O qué vamos a hacer en Europa con la amenaza que tenemos de yihadismo, del terrorismo islamista tan radical, cuando nuestros cuerpos de seguridad no están amparados, y tienen miedo a detener a un tipo, porque les van a acusar, les van a acusar de malos tratos y de torturas? Eso es, teo popular, sin argumentar, yo les veo igual de fuertes que siempre. Es decir, hemos tenido en una oficina, la llamada oficina de la vicepresidenta, donde durante dos años lo que se ha hecho es ceder para la construcción de carreteras, mandar más presupuesto, pero no he visto ningún argumentario inteligente... Pues entonces, que estamos acomplejados frente a los que nos están atacando. Pero eso no es ningún complejo, eso es una absoluta necedad con respecto a la gestión. Bueno, es una política de cobardía, yo lo que he visto en Moncloa es una política de cobardía. Y desde el momento que el señor Montoro dice que los fondos del FLA no están pagando el golpe, y nosotros con la querella 13 demostramos que los fondos del FLA resulta que van a pagar a los golpistas, y todos los españoles pagando de nuestros impuestos a los golpistas en Cataluña. Y estos señores de PP eso lo han visto pasar, lo han visto pasar, lo han visto pasar. Si no hay una denuncia de Vox en el juzgado 13, seguimos pagando todo. Yo no diría que es cobardía, yo creo que es... Yo creo que es indiferencia que es la maca de don Mariano Rajoy Brey, que está siempre caliente. La maca donde se tumba. Los últimos detenidos esta semana en el Palau de la Generalitat por atender pagos a Unipost, que eran el envío de documentos electorales, de papeletas, de sobres... Claro, pero es que el complejo, el complejo a defender la nación española, y el complejo a defendernos a todos los españoles nos está costando mucho. Eso nos está costando que España ha sufrido un golpe de Estado, nos está costando que esté a punto de romperse España, y nos está costando que lo que pagamos todos nosotros de nuestros impuestos vaya a pagar a los golpistas. Pero no es complejo, es inacción, es inmovilismo, es estulticia, y es pensar que da igual lo que haga, sigo ganando elecciones, o sea, esto funciona. No es no dar la batalla de las ideas. Exactamente, pero no es una cuestión de complejo. No, 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 no es una... Yo no voy a intentar a la izquierda. No, que va, que va, que va, ni mucho menos. Yo creo que es un grado de soberbia tan superlativo, que les da igual. Que haya sentencia, que sea corrupto, que hayan hecho un plan de obras para contentar el independentismo, y que no haya resultado. Que estén mangando de los fondos el FLAB para todo el proceso independentista y para los fugados. Es de un grado de soberbia y de indiferencia, pero no por contentar el discurso de la izquierda... Ni por cobardía. Ni por cobardía. Es porque seguimos ganando, nos va genial, y si lo hacemos mal y nos siguen votando, imagínese el día que lo hagamos medio bien. Pero si el problema es que la tiene en el amparo de la señora Carmena y de los de Podemos. El problema, la izquierda es radical, siempre ha habido, pero si el problema es que ahora está amparada por ciertos grupos políticos, como es Podemos. Es porque los que ayer por la noche llamaban a las hordas a lavapiés, que yo lo vi, eran las plataformas antidesahucio, eran los antifas, eran las feministas radicales, y todos esos eran los que estaban encapuchados en las calles tirando adoquines a la policía. Para presentar a los dos. Y ese es el título que le pone Podemos en sus carteles. Salgamos a gritar contra el racismo institucional. Ese es el nuevo término. Y lo peor es que vemos que los demás políticos acomplejados no se atreven a criticar esto. Cuando lo que están es atacando... Claro, pero están atacando nuestra seguridad y la propiedad privada. Porque los señores de lavapiés están atacando su seguridad y su propiedad privada, porque están ocupando sus viviendas. Estos son las plataformas... Pero ¿dónde sería libertad de expresión para ellos? Porque precisamente Podemos no está a favor de incorporar mayores medios a las policías y a la Guardia Civil. Claro, de hecho, en febrero, ahora mismo se ha desbloqueado la derogación de la llamada Ley Mordaza, la Ley de Seguridad. Por cierto, gracias a que Ciudadanos ha cambiado de opinión y ahora está apoyando la derogación de Podemos. Precisamente la Ley de Seguridad, que permite a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad detener a un tío, entrar en una casa cuando hay un yihadista, y en horario que no sé qué cuándo, que permite defenderse los adoquinazos, todo eso... Pero eso se sigue defendiendo, no tiene que ver con la Ley Mordaza. No, no, esa Ley de Seguridad no. Hay una amenaza de ser derogada por PNV y Podemos, a la que Ciudadanos ahora se ha unido por el enfrentamiento que tiene con el Partido Popular. Esa ley es fundamental precisamente para evitar cosas como la... Gracias.